Nosotros lo que intentamos es, con la noticia, sin adjetivar, llegar directamente al medio local de tal manera de que el que adjetime sea el medio local. O sea, que tenga la prioridad de ser el medio local el que le dé el enfoque propio de ese medio o de su perfil. Y no que ya venga la noticia filtrada por un diario, por la televisión, por la radio. Entonces, cuando llega al medio local ya está cargada de una serie de cuestiones aleatorias a la noticia que, lógicamente, transmiten una situación que obedece a otro interés, que es el de los otros diarios. Y viene la descripción de la noticia, la interpretación, el análisis, viene digerida. En ese sentido, nosotros lo notamos. Pero, bueno, la verdad que es realmente valioso la posibilidad que ocurre. Y creo que esto ha adaptado a la nueva ley de noticias, que es que el espectro no sea de pocos, va a generar mucha mejor calidad. Bueno, digamos lo que redondea esto es el tema de que nosotros vamos a ser receptores de las noticias que se generen en San Rafael o en cualquier lugar del país, para que en todas partes del país se enteren lo que pasa en San Rafael y en San Rafael sepan lo que pasa en Misiones o en Caleta Olivia o en cualquier lugar del país. Siempre hablamos de una provincia modelo en un modelo de país. Y eso tiene que ver con informar y comunicar de manera democrática a toda la población. Así que este convenio que firma hoy con Telam, con los municipios, con el Ministerio de Infraestructura y con distintas entidades y medios de comunicación, es fundamental el rol que empieza a tomar en la democratización de la información. Para nosotros Telam es una agencia de mucha responsabilidad, muy seria, y para nosotros, sinceramente, para el sur de la provincia es de gran utilidad el que nos hayan tenido en cuenta también y poder ser parte de esta red de noticias a nivel nacional. Creemos que hay un tiempo nuevo en la Argentina donde la información puede estar de una manera rápida y concisa en todos los medios masivos, especialmente del interior. Que nosotros desde el interior, lugares alejados de las grandes capitales, podamos tener la información. Y bueno, Telam, para nosotros, yo creo que toda esta propuesta que vienen a hacer va a venir a cubrir un espacio que hasta ahora está un poco solo. Esto es muy importante justamente para la profundización de una democracia, es súper importante y necesario. Y por otro lado también la importancia de tener la información de primera mano. Porque si no uno recurre a leer diarios, que por ahí obviamente cada quien está defendiendo por ahí sus intereses y esto es muy evidente, cuando uno lee un diario o lee otro, la lectura que hay ante una situación, por ejemplo. Y tener la noticia directamente desde la base es muy importante para poder tener una lectura más clara o poner a consideración la información de la ciudadanía.